Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Se cuenta de una anciana que tuvo muchos contratiempos. A pesar de todo, poseía una dulce y alegre expresión y un corazón gozoso. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, contestó que durante muchos años había estado llenando un cuaderno al que le llamaba Cuaderno de Bendiciones. Dice ella que cada noche escribía en él algo agradable que le había sucedido durante el día. A veces era un paseo al que había sido invitada, otros días la visita de alguna amistad, otras veces un ramo de flores o algún regalito, o bien que alguna de sus macetas había producido una nueva flor. Lo cierto es que esta anciana siempre encontraba una razón para agradecer y ese era el motivo de su actitud positiva, de su corazón gozoso y de su alegre expresión. Mire mi amiga y mi amigo, esta historia nos deja esta clara enseñanza y es que siempre tendremos una y mil razones para agradecer. Mire ese fue un gran hábito en la vida de Jesús y lo tenemos allí como ejemplo para que usted y yo lo imitemos. En Juan capítulo 11 verso 41 se relata que una vez Jesús se encontraba frente a la tumba de su mejor amigo y lo que hizo allí en medio de una situación de dolor en la cual se encontraban las hermanas de Lázaro fue de orar a su padre y allí dijo padre gracias porque yo sé que siempre me escuchas y al instante lo que hizo fue pedir que quitaran la piedra. Estaba Jesús ante un momento bien difícil, su mejor amigo había muerto y sus otros amigos estaban desconsolados y en medio del dolor Jesús da gracias a su padre y el resultado fue que se dio un milagro fue quitada la piedra y Lázaro salió. Mire la gratitud nos ayudará siempre a enfrentar momentos de dolor y a producir milagros donde todo está perdido. Hay otro episodio en la vida de Jesús y está en Mateo 15 36 se dice que había una escasez de alimento cinco panes dos peces para alimentar cerca de 20 mil personas. ¿Cómo hacer para que tan poca comida pudiera rendir tanto? ¿Sabe dónde estuvo el secreto? En que no se miró lo poco sino en la gratitud. Jesús no se quejó, al contrario lo que hace es tomar los cinco panes, los dos peces, levantarlos al cielo y dar gracias y luego de eso los mandó a repartir. Y el milagro se dio, todos comieron, se saciaron y sobraron doce cestas llenas. La gratitud en medio de la escasez abrió puertas poderosas de provisión. Siempre el ser agradecidos fue un buen hábito en la vida de Jesús. Hagamos también nuestro ese hábito, créalo, siempre tendremos motivos para hacerlo. No tenemos que ir lejos para encontrar las bendiciones de Dios. La Biblia dice en primera de Tesalonicense 5 18 que debemos dar gracias a Dios por todo. ¿Y sabe por qué Dios pide y quiere eso de nosotros? Porque la gratitud además de abrir puertas nos permite disfrutar cada día. Escuche, disfrutar cada día las bendiciones que Dios nos da. Alguien decía que un ingrediente clave de la receta de la felicidad se llama gratitud. Dar gracias mi amiga y mi amigo produce en usted, en mí, en cada uno, un estilo de vida emocional, espiritual y físicamente sano y con mucho menos estrés. Por eso David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Y permítame cerrar este devocional compartiendo contigo cinco recomendaciones para cultivar ese buen hábito del agradecimiento. Número uno, al igual que la anciana de la historia de hoy, tengamos un cuaderno al que le llamemos diario de bendiciones. Esto nos va a ayudar a cultivar el hábito del agradecimiento. Número dos, evite quejarse. Número tres, pase más tiempo con aquellas personas que le traen tranquilidad y entre ellas piense mucho, muchísimo en su familia. Haga de su hogar un ambiente agradable. Disfrute pasar tiempo en familia. Número cuatro, recuerde que no tiene que ir lejos para encontrar las bendiciones. Solo fíjese a su alrededor y va a encontrar muchas. Dele valor a las cosas sencillas de la vida. Y número cinco, reúna a su familia y compártales este reto. Invítelos a cultivar el hábito del agradecimiento. Que se vuelva una práctica diaria en casa. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Hoy, Señor, queremos simplemente en esta oración agradecerte. Agradecerte por el perdón. Agradecerte por la salvación. Agradecerte por entregar tu vida en la cruz a favor nuestro. Agradecerte por la vida eterna. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que traes a nuestra vida. Por las bendiciones de la familia, de los hijos, de la pareja, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Gracias por la bendición de la familia. Gracias por aquellas personas especiales que pones a nuestro lado. Gracias, Señor, por las puertas que has abierto hasta ahora y la que abrirás en el siguiente tiempo. Gracias por la vida. Gracias por tu amor. Gracias porque tú nos proteges, aún de cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero allí ha estado tu protección. Allí ha estado tu cuidado. Gracias por la provisión y gracias por todo lo bueno que tú eres. Hoy, Señor, yo quiero darte gracias por cada amiga, cada amigo que se conecta en esta oración. Gracias por las puertas que vas a abrir el día de hoy. Gracias por la salud que impartes en cada uno, por la provisión que traes a su mesa. Gracias por la paz que traes a cada corazón. Gracias por el consuelo que le das a cada persona que se encontraba angustiada y desesperada. Y hoy ese desespero, esa angustia fue cambiada por la paz tuya. Señor, en tus manos entregamos nuestra vida y de nuevo te damos gracias por lo que hiciste en la cruz. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hoy te pedimos que por favor entres a nuestro corazón y te conviertas en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Recuerde, mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentras cientos de devocionales como estos. Y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com. Un abrazo y bendiciones para todos.